Para que nos llamen en estos momentos y nos diga esas tres palabras claves, así es que... Oye, parece hasta trabalenguas, ¿no? Palabras claves, luego nos equivocamos. Dice que la señora es americana, la señora es americana, que no es español. Y nosotros con tanta información, Gustavo. Correcto, Ana, y es correcto. Me dejó pensando mi amigo, José Antonio. De verdad, nosotros siempre estamos agradecidos a todas nuestras guapuras. ¡Hola, guapuras! Y guapos y guapas, guapos y guapas, de que ustedes siempre nos vean. No sé, nunca ha sido una niña normal. Yo iba caminando precisamente el fin de semana en el andador turístico. Pues bueno, yo muy coqueta acá, muy a las vivas. Ese es el compañerismo que vivimos dentro de MDM Televisión. Sí, señor. Así debe ser. Bueno, vámonos ahora. Oye, Naye, este... Ya se perdiste el lío. Guerreros de Oaxaca, este... No duden en marcarnos, de verdad. Estamos para servirle. Ay, qué... Ay, hasta te escuchaste muy profesional. Estamos para servirle. Ay. Este, ¿qué le hice ya? Este, mi... Ay, no ames. ¿Sabe que sigues a los guerreros? Ya está por terminar la primera vuelta, ¿no es correcto? ¿Cuándo terminar la primera vuelta? Que a mí no me pongas en esa... Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí.